Hola, queridos seguidores de mi canal, Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. Kansu Tosun, Alil no le dio esperanzas a Melisa. ¿Por qué? Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y estar atento. La revista turca World habla de un nuevo reclamo sobre la relación entre el famoso actor Alil Brahim Ceylan y la bella actriz Melisa Dongel. Kansu Tosun hizo declaraciones sorprendentes sobre la actitud de Alil Brahim Ceylan sobre este tema. En su declaración sobre su amigo cercano Alil Brahim Ceylan, Kansu Tosun afirmó que el famoso actor nunca le dio esperanzas a Melisa Dongel. Tosun dijo, Alil adoptó una postura clara sobre su relación con Melisa. De hecho, no dio ninguna esperanza, todo estaba muy claro. Nunca hubo una relación romántica entre los dos. Tosun añadió que el corazón de Alil Brahim Ceylan late por otra persona. Alil está emocionalmente enamorado de Sla Turcolu. No todo el mundo lo sabe, pero Sla tiene un lugar muy especial en la vida de Alil, dijo. Esta declaración atrajo miradas curiosas sobre la vida privada de Alil Brahim Ceylan. La relación entre Alil Brahim Ceylan y Sla Turcolu lleva mucho tiempo provocando especulaciones en el mundo de las revistas. Esta nueva información sobre la relación entre Ceylan y Turcolu entusiasmó a sus seguidores. Por otro lado, aquellos que quieran saber más sobre el interés de Melisa Dongel en Alil Brahim Ceylan y si existe un vínculo emocional entre los dos, sigan atentamente estas declaraciones. Este tipo de relaciones y declaraciones, que a menudo aparecen en la agenda del mundo de las revistas, aumentan aún más las opiniones curiosas sobre la vida privada de las celebridades. Los próximos pasos de Alil Brahim Ceylan y Sla Turcolu ya son motivo de curiosidad.